La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. ¿Que yo me sienta bien representada? No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Pocos días antes de la cuaresma, en diversos lugares del mundo se celebran los carnavales. Algunas de estas fiestas han sido declaradas Patrimonio Intangible e Inmaterial de la Humanidad. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia. Y hoy en Todo lo que vemos, ¿se pueden celebrar los carnavales a través de la televisión? ¿La televisión ayuda a preservar estas tradiciones? Las manifestaciones culturales que más recuerde yo tienen que ver como con los carnavales o las ferias. En este caso, por ejemplo, los que más representan las regiones, me acuerdo mucho, son por ejemplo el carnaval de Barranquilla o al sur en la región andina, en Pasto, lo que tiene que ver con el carnaval de negros y blancos. O también otra de estas regiones andinas tiene que ver como por ejemplo el de la Feria de las Flores en Antioquia. Ahora bien, los que me gustaría ir o conocer, que me llaman mucho la atención y conocer, son este otro tipo de festivales que tienen que ver como con la historia gastronómica, cultural, etc. En este caso, por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención en el Atlántico que se llama el Festival de la Yuca y el Totumo. Me parece que es un nombre fenomenal y que representa como estas tradiciones también culturales y de la alimentación. Pues tengo el placer de conocer el Festival de Luces en Villa de Leyva, el Festival de Cometas en Villa de Leyva, el Aguinaldo Boyacense en Tunja. Me encantaría ir al carnaval de blancos y negros en Pasto. Me encantaría ir al carnaval de Barranquilla. Me encantaría ir al reinado del café. Estuve también en un reinado nacional en Cartagena. Y bueno, me encantaría también ir al Chocó a conocer algo de sus festivales porque esa tierra como que me encanta y todo el tema cultural de esa región me parece como apasionante. Me interesa mucho explorar muchos festivales culturales y espacios culturales de mi departamento y del país Colombia también, pero no conozco muchos. Por ejemplo, me interesaría mucho saber de un festival como el Petronio Álvarez. Me parece que hacen una curadoría interesante, su temática, su enfoque me parece muy atractivo. Las actividades culturales de mi país que son más reconocidas y me gustaría conocer son el carnaval de Barranquilla, el carnaval de blancos y negros, la feria de las flores y procesión de Semana Santa en Popayán. La historia de los carnavales se remonta a unos 5 mil años de antigüedad, cuando los campesinos sumerios espantaban los malos espíritus con una hoguera. Por su parte, los romanos adoraban a Baco, el dios del vino, en las bacanales, en las cuales había mucho vino, mucha embriaguez y también mucho desorden. Las máscaras ayudaban a ocultar la identidad. Así era más fácil cometer toda suerte de excesos. Los carnavales llegaron a América con los navegantes españoles y portugueses a finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI y hoy se mantienen hasta la actualidad. Las representaciones de la fauna africana en máscaras y disfraces fue el aporte de los esclavos que llegaron de ese continente. El cine y la televisión han documentado desde hace bastante tiempo los carnavales. El primer documental hecho en Colombia es Carnaval de Barranquilla 1914 de Floromanco. Recientemente, Señal Colombia emitió la serie Ruta de la Tradición Atlántico para el Mundo. Se trata de un magazine en el cual se mostró cómo vivieron los distintos municipios del departamento del Atlántico el carnaval durante la pandemia. El proyecto lo dirigió Yuldor Gutiérrez y se centra en los orígenes, el sentido y las tradiciones de estas manifestaciones carnavalescas. Por eso hoy en Todo lo que Vemos nos queremos preguntar. ¿La televisión ayuda a preservar el patrimonio cultural de la humanidad? ¿La televisión puede servir de puente para participar en los carnavales? ¿La televisión puede servir de puente para participar en los carnavales? ¿La televisión puede servir de puente para participar en los carnavales? Mi nombre es Diego Rodríguez, soy comunicador social. Si he estado en la manifestación cultural del país, he podido estar en dos versiones del carnaval de Río Sucio, también conocido como el carnaval del diablo. ¿La televisión puede servir de puente para participar en los carnavales? ¿La televisión puede servir de puente para participar en los carnavales? ¿Cuántosuciones van a participar en los carnavales? ¿Cuántas expresiones cuestiones no son las masas? histórico, entonces eso nos lleva a como hacer una pequeña reflexión de bueno, según la historia del por qué es este carnaval, hemos cambiado, seguimos siendo las mismas personas, entonces esto es como saber esa historia y lo segundo pues es también como reconocer como la identidad de como estos pueblos que pues que finalmente son llamados simplemente como en estas fechas pues de festividad. Esto es del Atlántico para el Mundo. Sí me gustaría conocer algún carnaval por televisión porque a veces digamos que la televisión es más comercial o lo que se vende es más como lo turístico, como digamos pues como si la gente, de pronto los artistas conocidos que van a los carnavales, pero también sería bacano ver como esa mirada más pues como más social, más de identidad cultural, más de reconocer pues como toda la historia, como entender el por qué sufre este carnaval que no simplemente es como una excusa para celebrar algo, conocer esas manifestaciones en las distintas partes de Colombia nos lleva también a querer conocer nuestro país. Muchas veces pasa que la gente dice no me quiero ir a conocer el mundo, quiero ir a otros países, pero resulta que no conocemos como todas las cosas tan bonitas que hay acá en Colombia y que finalmente son muy diversos. El que lo vive es que lo goza, no hay que dejar que se muera el señor anda a muerte porque es el primer abreboca del carnaval departamental. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer cuál es la importancia de los carnavales y por eso hemos invitado al programa a Diana Acosta Miranda. Ella es la secretaria de Cultura del Departamento del Atlántico y además ella participó en los procesos que hicieron que la UNESCO declarara al carnaval de Barranquilla Patrimonio Intangible de la Humanidad. Diana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a todo lo que vemos. Hola Eduardo, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio de todo lo que vemos y de todo lo que tenemos que contar de este Atlántico que tiene muchísimas historias maravillosas. ¿Por qué razón los carnavales se celebran pocos días antes de que comience la cuaresma? Es muy importante esta pregunta que haces. Las fechas del carnaval dependen del calendario cristiano. Carnaval significa levantar la carne. Era un periodo en el que la gente o las gentes, como se decía antiguamente, tenían la licencia para divertirse. Y luego venían estos días de recogimiento. La fecha de carnaval es de sábado a martes de carnaval, un día antes del inicio de la cuaresma. Es por eso que siempre contamos los 40 días previos a la Semana Santa desde la fecha de carnaval. Pero es porque depende del calendario cristiano. ¿Qué ha hecho posible que los carnavales se mantengan vivos a pesar del paso del tiempo? Los carnavales o fiestas populares son las marcas identitarias de los lugares de origen. El carnaval de Barranquilla marca la identidad de la ciudad. El carnaval del Atlántico marca la identidad y la cotidianidad de los oficios de cada uno de los municipios. Una de las características de la ciudad de Barranquilla es que es una ciudad de inmigrantes, una ciudad de puertas abiertas. Y el carnaval que hoy conocemos, que es patrimonio de la humanidad, eso es lo que refleja la posibilidad de que en un espacio antropológico danzas, músicas, manifestaciones, cada una diversa se encuentren en una sola fiesta. Entonces el carnaval se mantiene vivo porque marca la identidad de una población y de generación en generación se transmiten los saberes. Esa es la razón por la cual el carnaval decimos, los que nos gusta la cultura, que nunca morirá. Nos demuestra que la muerte está más viva que nunca. ¿Por qué es importante que se mantenga la tradición de los carnavales? Los carnavales marcan las identidades. Un carnaval es como un espejo cultural de los territorios en donde se desarrollan. Entonces, si nosotros pretendemos que tengamos un sentido de pertenencia, que fortalezcamos nuestra relación con el territorio, que fortalezcamos nuestra identidad como ciudadano, las fiestas populares nos permiten eso porque nos marcan unas características particulares de quiénes somos y de dónde estamos. Por eso la importancia de que los carnavales se mantengan. ¿Qué beneficio trae que eventos como el carnaval de Barranquilla se conviertan en contenidos para la televisión? Contenidos de televisión, contenidos en multimedia, hace que la memoria se preserve. Por eso es tan importante que nosotros, desde nuestros carnavales, en el caso del Atlántico, tenemos la fuerza del carnaval de Barranquilla que fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el 2003 y en el carnaval del Atlántico, que se nutre de lo que pasa en los 22 municipios del departamento del Atlántico. Este carnaval refleja la cotidianidad de nuestra gente, de nuestros campesinos, del trabajo a orillas del río Magdalena. Cuando nos encontramos en la fiesta, el jolgorio, la celebración, muchísimas veces hace que nos alejemos de los orígenes de la fiesta. Los contenidos para televisión nos permiten hacer un eduentretenimiento, contarle a nuestra gente por qué el carnaval es importante, cuáles son sus orígenes, por qué debemos mantenerlo y por qué el carnaval es, como lo he dicho anteriormente, la marca de nuestra identidad. Suena, suena tamborito, suena, suena redondito, los collagos y pajaritos, son de diablo y estorito, con goblante y garrabato, son de nero y macoquero. ¿Qué importancia tiene que el resto de los colombianos aprendamos y sepamos acerca de los carnavales del Atlántico? Es muy importante conocer el por qué y el para qué de nuestras fiestas. Cuando nosotros visitamos otros territorios, cuando recibimos aquí en el Atlántico toda la gente que viene de Colombia por el jolgorio de la fiesta, muchísimas veces no sabemos cuál es nuestro real origen. Cuando conocemos el origen comenzamos a entender que, por ejemplo, el carnaval es una manifestación en donde los esclavos americanos se expresaban. O por ejemplo, saber que los diablos arlequines, originarios de Sabana Larga, son una representación de lo que pasó en el momento de la conquista, en donde con la cruz y la fe, los amos europeos querían someter a los territoriales o a los anfitriones que en ese momento estaban esclavizados, que eran nuestros indígenas americanos. Diana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eduardo, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad para contarle a Colombia por qué los carnavales del Atlántico son importantes, las historias que tenemos, los significados de cada una de nuestras manifestaciones o tratar de contar el significado de cada una de nuestras manifestaciones. Nuestros carnavales marcan lo que somos, marcan nuestra identidad, dan explicación al comportamiento que tenemos como ciudadanos con relación a nuestro entorno. Y espacios como estos permiten que conozcamos este Atlántico maravilloso que tiene muchísimo por descubrir. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que Vemos. Mi nombre es Silvio Eduardo González Patarroyo. Soy egresado de la Universidad Nacional en la carrera de Arte Gráfico y Diseño Publicitario. En la actualidad me desempeño con la Universidad como miembro correspondiente de la Academia Boyacense de la Lengua. Digo que me parece que es el Festival de Negros y Blancos que se lleva a cabo en Nariño, especialmente en Pasto. Y me parece que es el más importante primero porque es uno de los carnavales de las celebraciones más antiguas que hay en Colombia. Tengo entendido que empieza a mediados del siglo XVI, aproximadamente año por allá de 1547, 48. Y a nivel Colombia, un carnaval que me gustaría ver y presenciar en vivo sería el carnaval del diablo, que se celebra en Riosucio Caldas. Yo pongo de ejemplo una celebración que tenemos acá en Firavitoa, que es la celebración del funeral de las benditas almas del purgatorio. Es una celebración de tipo religioso. Y así como esta, habría allí en Isa, por ejemplo, aquí cerca, Isa, la celebración de la fiesta del Divino Salvador. O tendríamos, por decir algo, en Sogamoso el 22 de diciembre, 21 o 22 de diciembre, que se celebre el solsticio de verano para el hemisferio sur. Y así como estas tres, en tres municipios acá muy cercanos, podríamos seguir enumerando una cantidad de celebraciones y de carnavales que hay en nuestro, repito, pluricultural y hermoso país que se llama Colombia. Me parece que la labor de la televisión pública justamente debe ser la de dar a conocer todo lo que ocurre en este país. Vamos a estar encerrados. Pero así no van a tener en la televisión, en cualquiera parte. Yo no me canso de repetir que Colombia tiene una riqueza cultural enorme. Y esa riqueza cultural que tiene Colombia es para mostrarla y es para que los de la costa atlántica sepan que está pasando al sur, los de la costa pacífica sepan que está pasando en el oriente y viceversa. Yo entiendo que de pronto la parte del presupuesto sea un poquito escasa, pero el gobierno también debería dedicarle un poquito más de presupuesto justamente a la televisión pública, que es la que realmente nos puede permitir descansar un tanto de tanta zozobra. En Campo de la Cruz, los pajaritos cantan y bailan su propio son. Con la ruta de la tradición, llegamos hoy al sur del Atlántico, a la fiesta que honra la riqueza del caudal del Magdalena. Nos parece importante ahondar en el contenido de la serie La Ruta de la Tradición Atlántico para el Mundo y por ese motivo hemos invitado a Yuldor Gutiérrez, su director. Hola Yuldor, bienvenido una vez más a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, como siempre un placer estar en tu programa y darle más elementos, más argumentos para que los televidentes puedan juzgar un programa como este que hicimos con mucho amor para conservar las tradiciones del Carnaval del Atlántico, La Ruta de la Tradición. Yuldor, ¿qué es y cómo surgió la serie Viajes por la Ruta de la Tradición? Cuando nos encontramos en todo este confinamiento por la pandemia, surge la pregunta ¿qué hacemos para darle valor al trabajo que hacen los hacedores culturales? Ellos hacen un trabajo durante todo el año, con las danzas, con la música, con los disfraces, hacen todo un trabajo maravilloso que se iba a perder y iba a quedar ahí en la nada. Porque la manera que ellos lo muestran son por las calles de los pueblos, en las plazas de los pueblos, reunidos con miles y miles de personas, es ahí cuando apareció el audiovisual y nos dio la oportunidad de mostrar ese hermoso trabajo que ellos hacen durante todo un año. Y ahí le damos a el Atlántico, a Colombia, al Caribe y al mundo en general que profundicen en ese conocimiento sobre el Carnaval del Atlántico. De la calle a las multiplataformas llevamos en alto la bandera de la tradición para preservar la vida de nuestros hacedores. Con el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Cultura, RTBC, Sistema de Medios Públicos, Señal Colombia, encontramos la ruta para dialogar con el patrimonio a través de formatos que nos conectan con nuestra gente desde cualquier rincón del mundo. ¿Qué retos afrontaron ustedes para realizar este proyecto, teniendo en cuenta que se hizo en plena pandemia? El día que dimos el fuera del aire, la emoción de todo el equipo de trabajo no fue por el fuera del aire, sino por haber cumplido todos los retos, todos, haberlos vencido, todos esos retos que nos habíamos propuesto, que eran hacerle los exámenes, la prueba a todo el equipo de producción, a los hacedores culturales y a su entorno familiar para evitar todo el tema del COVID. El hacedor cultural que no podía estar porque tenía una edad avanzada y había que tener mucho cuidado con él, el que no podía viajar al centro o al cubo de cristal para el rodaje, la danza que no podía estar lista porque no pudo haber ensayado durante este periodo del COVID. En fin, fueron muchos los retos, el presupuesto que se iba creciendo, porque había muchos viajes, había que moverse demasiado. En fin, unos retos muy grandes que afortunadamente logramos superar y poder tener la ruta de la tradición como la queríamos. El COVID es mundial y afecta al mundo entero, por eso el carnaval será virtual y el Atlántico es el primero. Mantengamos la tradición y gocemos con precaución. ¿Qué otras piezas complementan la serie además del programa de televisión? La propuesta de la ruta de la tradición es como crear una biblioteca virtual, donde tú puedes entrar y llenarte de conocimiento. Por eso la ruta de la tradición se complementa con algo muy importante, que son los embajadores del Atlántico. Esos embajadores del Atlántico nos van a mostrar el turismo, todo el trabajo cultural de pintura, el baile, la literatura, la historia y el conocimiento de todos esos pueblos del Atlántico. Junto a eso tenemos otros elementos que son unos podcasts que ayudan a ampliar el conocimiento sobre el carnaval del Atlántico. ¿Por qué es importante que en estos momentos se realicen contenidos sobre el carnaval de Barranquilla, del que ya se han hecho varios documentales a lo largo de la historia? Sobre el carnaval del Atlántico e incluso sobre el carnaval de Barranquilla, se ha hecho mucho trabajo, se ha hecho mucha investigación, que se ha reconocido a través del audiovisual. Y en esta oportunidad con la ruta de la tradición, creo que el gran acierto está en habernos metido y haber logrado algo que es una línea muy delgada, que es el edu-entretenimiento. Porque cuando el televidente se sienta al frente de la pantalla, se está entreteniendo, está divertido, se está gozando la música, pero, pero está aprendiendo. El conocimiento se le está ampliando. Y que ojalá se sigan haciendo. Yo tengo la esperanza que este tipo de trabajo se siga fortaleciendo, porque bastante tenemos que saber sobre las tradiciones, no solo del Atlántico, sino de todo Colombia. Yuldor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Eduardo, gracias, gracias por esta oportunidad, gracias por darle esta oportunidad a la ruta de la tradición. Un abrazo muy grande y que sigan con esa hermosa labor. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos del papel que juega la televisión para promover y divulgar los carnavales. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Senal Colombia, y en Facebook Senal Colombia Página Oficial. Ahí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, comentario, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor arroba rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.